Boca se armó para pelear arriba igual que nosotros, también tuvo ausencias y bueno nosotros sufrimos la ausencia de Mauro, ya veníamos medio cortos de equipo pero bueno lo más lindo de haber ganado de la forma que lo hicimos con el apoyo de la gente y bueno es muy rescatable de todo como dijo Seba recién el tema del banco, que Emi Toretta entre y termine y finalice el partido de la forma que lo hizo, creo que nosotros los más grandes le tenemos que dar esa confianza para que nos pueda ayudar, nos dio una gran mano y bueno no solo él sino Seba Lugo, Brian, creo que están preparados para jugar y bueno en este momento más que el equipo es corto le tenemos que seguir dando mucho más confianza. A ver por una cuestión de falta de rotación obviamente tengo que tomar más responsabilidades que me gusta asumirlas, seguramente cuando se sumen con el equipo completo tenga otro rol pero siempre va a ser en pos de mejorar el funcionamiento del equipo, creo que no solo yo sino varios chicos van a tener que asumir más responsabilidades como lo vienen haciendo Tuku, Juani que bueno hoy lamentablemente salió por cinco, fue una cuestión también de que somos cortos y nos obligan del tema de las faltas, así que bueno de ese lado de plena confianza obviamente deseos en nosotros y bueno nosotros tenemos también que devolvérselas.